A parte de las sanciones a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín y de la polémica salida del volante creativo Giovanni Hernández, se suma otro problema. Hablamos de los actos de indisciplina que se vienen presentando con algunos jugadores del equipo Escarlata. Los referentes del equipo dieron la cara y hablaron de este complicado tema que ya viene siendo investigado por los dirigentes del equipo Rojo. La dirigencia del Deportivo Independiente Medellín en cabeza de su presidente Carlos Mario Mejía comenzará las respectivas investigaciones sobre los actos de indisciplina de algunos jugadores. Los pilares del equipo dieron la cara para hablar del incómodo tema. Es difícil, culturalmente acá es distinto a cómo funciona en Argentina y si nos ponemos a pensar todo lo que hace cada uno en su casa estaríamos en desacuerdo en muchas cosas. Yo no voy a andar atrás de nadie diciéndole qué tiene que hacer y qué no, sino que empiezo a entrenar, que ellos vean lo que yo aporto y que traten de imitarnos en el entrenamiento. Las investigaciones apuntarían inicialmente a los jugadores Willian Arboleda, Carlos Rivas y Rafael Pérez, quienes estarían presentando conductas irregulares. Sanciones hasta el momento no se ha calificado nada a la situación, apenas son investigaciones como lo expresó el presidente, arroparlos con consejos. El director deportivo Fernando Jiménez aseguró a un medio bogotano que el tema Giovanni Hernández no tiene arreglo. Sus compañeros lamentan su inminente salida. Sí, la verdad que es un líder, lo necesitamos mucho, es una persona que aporta muchísimo al grupo. Él para mí es un gran jugador que me enseña demasiado, que siempre ha creído en mi trabajo, a Giovanni lo va a respetar y lo admiro por cómo es como persona y como jugador. Este domingo por Liga Cúcuta espera por el Rojo en un duelo directo por el descenso y el poderoso deberá estar anímicamente bien preparado para no alargar la angustia.